Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Blue y el día estamos aquí en Piggy en Roblox Y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a estar utilizando a Piggy Militar Ya que cuando salió no lo completé, entonces no lo pude traer aquí al canal, no lo alcancé a grabar Pero ya estamos más que listos, ya lo tengo, así que vamos a jugar con él unas 3-4 partidas A ver cuántas nos toca hacer Piggy, ya que es muy difícil, no siempre nos toca hacer Piggy Uy, ya empezamos mal, ya empezamos mal porque Sissi ya nos está persiguiendo No, creo que no tengo ningún capítulo grabado en donde cuando soy Piggy, Sissi no me esté persiguiendo Todo el tiempo me está persiguiendo, pero... Uuuuh De aquí salió la primera, ya la atrapamos y vean hasta allá abajo salió la animación de que la atrapamos A ver, a ver, aquí está uno, vamos, 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 vamos Sissi, déjame en paz, por favor, deja de perseguirme Vean, 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 Sissi no me deja en paz Uy, ahora me está rodeando por el otro lado, así que vamos a darle la vuelta Y vamos por ese personaje que tiene el pelo de color amarillo, se cayó, así que vamos a saltar por este lado Uuuuh, aquí está De seguro que no se lo esperaba, él creyó que nos había engañado o algo así Engañamos a Sissi, uuuuh Sissi empezó a hacer parkour, empezó a hacer cosas extrañas Y empezó, empezó a escalar ahí la escalera, estuvo súper súper raro eso Pero a ver, a ver, a ver, a ver Dejamos una trampa ahí Porque esta monita solo nos está rodeando Vean, vean, vean Solo nos está mareando, solo nos quiere dar vueltas Amiga, deja de dar vueltas Uy, aquí está otro, vamos por él Se quedó parado Se quedó parado No, ya me atrapó Atrapó, sí, sí Oh, ¿qué? Me atacó dos veces ¿Qué le pasó? Sí, sí Ahí está, ahí está Me atacó dos veces Pero, a ver, a ver, a ver Me falta una monita más Ya me pude mover Estuve ahí parado Uy, aquí, aquí ¡Sí! Creo que se quedó atorada ahí con esa ventanita celeste que estaba ahí Y terminamos atrapando a esa monita también Y creo que ya solo me falta ella Así que vamos rápidamente A ver, a ver si la podemos atrapar Tenemos que ganar Vamos a dejar esa trampa ahí Nos regresamos ¡Sí! Y eso que había acomodado súper mal la trampa A ver, a ver, ¿qué está pasando? Uy, todavía me falta alguien más ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Vean, vean Está aquí atrás escondido Tengo un rato dándole vueltas Pero no lo alcanzo Y no lo alcanzo Así que vamos a explorarlo aquí A ver, a ver, ahora sí Ahora sí No Se dio la vuelta otra vez Llevo como dos minutos corriendo atrás de él No lo atrapo por ningún lado Uy, ahí se atoró, se atoró ¡Sí! Al fin ganamos nuestra primera partida Con Piggy militar Excelente, excelente Ahora nos acaba de tocar en el mapa de la base militar Este Uy, amigo No, amigo, amigo ¿Qué has hecho? Estás en muchos problemas Ya vamos a atrapar aquí al primero Nos va a querer saltar Ahí está, ahí está El primero listo Y vean Ahora sí Tenemos ayuda Tenemos a muchos Este Piggy militares Y así sí Ya nos va a dejar en paz Porque sí, sí Se la pasa atrapando a los demás Y no a nosotros Uy, aquí va a haber varios Cerramos la puerta Con uno que atrape O dos Amiga Amigo, amigo Atrapamos al pollito Oh, ahí estaba la amiga también con el pollito Se atoró aquí con las pesas Quería hacer ejercicio No sé yo qué intentó hacer ahí A ver, a ver, a ver ¿Cuántos llevamos? Uno, dos Creo que llevamos tres Y aquí la cuarta Agarró la trampa Pobrecita A ver, a ver, a ver Y creo que ya solo me falta Uno Muy probablemente solo me falta él Un pelotocino Pero ese pelotocino Sí tiene color No como el otro Porque el pelotocino Creo que es de color blanco Y aquí seguimos corriendo Atrás de él Atrás del bochito Vamos, amigo Ven para acá No lo alcanzo No lo alcanzo Se me está yendo Y no sé qué más hacer Para atraparlo He dado muchísimas vueltas Este pelotocino Al parecer Es bueno, eh Al parecer es bueno No se deja No está tan fácil atraparlo A ver Corre, corre Por todos lados Intento recortar camino Pero no puedo A ver, a ver Uy, ojalá hubiera subido por ahí Porque ahí tengo la trampa Pero, a ver, a ver Abrió la puerta Pero ahí también tiene trampa No va a poder Ahí está cerrado A ver aquí Uy, agarró la trampa Y hemos ganado Nuestra segunda partida Con el Piggy militar Vamos a una tercera Lo estamos haciendo Súper excelente Y a ver En este mapa Tocó otra vez En el mall En el supermercado Así que Vamos de una vez Sigamos atrapando A todos La verdad es que Este Piggy Al parecer Es lento Porque Vean cómo camina Va como que Arrastrando una pierna Uy Como que es un militar Zombie Atrapamos a una Y otra vez Sisi Como siempre Aquí en el centro comercial Viene Y me atrapa A ver, a ver Pero ahorita Nos vamos a poder mover Y como les decía Este es como Un militar Zombie O algo así Porque Camina como que Arrastrando un pie Pero sigue siendo Muy poderoso Hemos atrapado a todos Nadie ha podido Escapar de nosotros Hasta el momento Y el pollito De aquí No va a ser la excepción Vamos por ti Pollito No tienes escapatoria Estás en muchos problemas Uy El pollito Agarró la alarma Pobrecito Perdóname pollito Pero tenía que Atraparte Nadie debe escapar Del militar Zombie Corremos 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 ¿A dónde se fue? Uy Aquí viene Aquí viene No la alcancé ¿Cómo? Pero si me pasó Por un lado Y no la pude atrapar No te creo No te creo Agarró la alarma Está otro allá abajo Creo que es el pelotocino De hace rato Y esta monita Que tampoco se deja alcanzar Sigue dando vueltas Por todos lados Así que Tenemos que Seguir intentando No nos vamos a dar Por vencidos A ver A ver A ver Vamos Uy Aquí salió uno De la nada Uy Aquí 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 Otro más Excelente Lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Super bien El pelotocino Cayó ahí Quiso abrir La ¿Cómo se llama? La caja fuerte Ya solo me falta La monita Que estuvimos persiguiendo Por un buen rato A ver Creo que estaba Ahí arriba Así que no sé Si quedarme De este lado O hasta abajo Agarró una trampa De las de abajo Vamos 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 Y muy seguramente Nos va a salir Por aquí Vean 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 Se me atravesó Y esa cosa De la ropa No me dejó pasar Si no Ya la estaríamos Atrapando Vamos 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 No puede subir No puede subir Corre 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 Ver a los demás Personajes Que no he subido Que otro personaje Te gustaría ver En las que yo Esté atrapando A todos Uy aquí Uy no pude No pude No pude Pensé que ya las iba Ya le iba a atrapar Y bueno Como te decía Déjame en los comentarios Que personaje Te gustaría ver Para que yo Esté atrapando A los demás O prefieres Ver escapes Que igual Eso también Los voy a seguir haciendo Pero déjame En los comentarios Que te gustaría ver Un video de un personaje O que trajera un escape Para la próxima semana A ver Vamos a seguir corriendo Corre 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 No le alcanzo Por ningún lado Ya no sé Que más hacer Algo agarró Creo No estoy muy seguro Vamos Vamos Si supiera Que agarró Uy aquí No 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 Corre 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 Tenía Tenía justamente La tabla de madera Seguimos corriendo No le alcanzo No le alcanzo Vamos 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 Uy esto ya se está tardando Se está tardando Pero queda muchísimo tiempo Ya Tengo una super idea Vamos a rodearla Y de seguro No la vamos a topar de frente Tiene Uy aquí viene Aquí viene Creo que no se dio cuenta Y ganamos Y ganamos Por fin Nuestra tercera partida Con el Piggy militar Es super super poderoso Muy bien Última partida Utilizando al Piggy militar Ahora si Estamos en nuestra casa En la base militar Pero tocó En modo infection Uy aquí Vamos a atrapar A la primera Excelente Ok Acaba de salir Un Robbie Pero creo que Pedro Pony Acaba de atrapar A A Robbie Uy Y quien salió ahorita Creo que salió una Piggy Y ahora vamos por esta monita De pelo morado Vamos por ella A ver que sale Muy bien Muy bien Muy bien Sigamos corriendo Sigamos corriendo Vean Pobre Robbie Todavía no se puede mover Pobrecito Pedro Pony Le dio un espadazo Super fuerte Y ahí lo dejó Por un buen rato Uy aquí Aquí Aprovechamos La tenemos que atrapar La tenemos que atrapar No Me cerró la puerta Lo hizo Super super bien No la pude alcanzar No te creo Uy aquí hay un pollito No El pollito Traía el arma No te creo No Puede ser El pollito Nos atacó Y luego pensé Que había salido Una sisi Pero creo que no Era la sisi Que se la pasa Atrapando A los Piggy Militares Y vean El pelotocino Aquí nos está brincando Y por qué No viene nadie Por él Atrápenlo Ok Ya atrapamos Al pelotocino Que se convirtió En Memory Creo que se llama Déjenme en los comentarios Porque siempre La confundo Creo que ella es Memory Siempre la confundo Con Pandy Uy aquí está el pollito Le saltamos Por este lado Oh se me fue No te creo Corre 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 Uy le quise cerrar la puerta Pero no alcancé Vamos por el pollito Creo que ya solo nos falta el pollito Quizá falta alguien más No estoy muy seguro No sé si ya Habrán atrapado A la monita del pelo morado Ah no Ahí van los dos Ahí van los dos Vamos por ellos Vamos por ellos Uy Aquí aquí Vamos 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 Ya no tienen escapatoria Salió una diablita Y tigrí Muy bien Terminamos aquí En modo Infection Atrapando a todos Muy bien Logramos atrapar Absolutamente a todos Con el pigui militar Nadie pudo escapar Este personaje Es buenísimo Así que déjenme en los comentarios Que te pareció este video Recuerda darle like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Comparte este video Con tus amigos Me apoyaría muchísimo Recuerda que puedes Seguirme en Instagram Como soy.blue Abajo en la descripción Está el link Para que vayas y me sigas Y pues creo que es todo Así que nos vemos En un próximo video Chao